Muy buenas amigos de Youtube Estamos aquí en el nuevo video para el canal Y esta vez de Agus Agus Paez Espero que el video le pueda gustar Estamos con el maravilloso sorteo Que algunos chicos están participando Vamos a hacerle ver los nombres De los chicos que están participando en el sorteo Creo que son como unos 13 Por ahí, pero bueno Yo pensé que nadie se iba a colgar en el sorteo Pero bueno, vamos Te juro que me matan los nervios Que quiero apretar ya, generar ese botón Porque ese botón, yo aprieto y me sale ahí nomás el nombre Y quiero apretarlo ya, ya, ya Y bueno, quiero que este video lo remite con like Y con las suscripciones igual Y se active la campanita Y bueno Y vamos a ver como sale este video Igual Espero que tengan mucha suerte Y que no se enojen los que Bueno, no ganaron o algo Porque es cuestión de suerte igual Y bueno, y vamos a apretar generar Y el ganador es Gonzalo Gucho, Gucho Eres el ganador de este sorteo La verdad que te vas a llevar Mi Mi Preferida cuenta Y bueno, y espero que Después me aceptes en la otra cuenta Cosa que juguemos y todo Y yo te pueda O sea, te invito así Juguemos al fre Y bueno Te Tuviste mucha suerte Y La verdad que no sé Qué decirte Y bueno Vamos a salir a hacer cagadas En la calle Porque para eso también Yo sorteé Y dije en el video Sorteé No, yo sorteé Guau Yo dije que iba a Sortear mi cuenta Y en el video Dije que El que se la ganaba Iba a salir a hacer cagadas Conmigo Iba a tirar piedra Iba a tirar No sé algo Pero salí corriendo A hacer bromas Y bueno Te espero Gucho Y espero que Te guste mi cuenta La trate tal y como es Y bueno Un abrazo Nos vemos el ganador Nos vemos en la próxima Suscríbanse Y dejen like Bye